Déjense reconciliar con Dios. Así como les conté desde mi familia, mi familia, mi familia, mi hijo y mi hijo, siempre descubrí que Dios estaba presente en mi historia. Siempre Dios me acompañó. Yo a veces me enojé con Dios. Y Dios siempre estuvo contigo en toda mi historia. Y muy fuerte fue esto de querer reconciliarme con Dios y de querer disfrutarme con la transformación. Dejarme transformar por Dios. Seguramente, o capaz que a mí me costó un poco más, porque me tengo que ir al seminario, ya tiene una personalidad, tiene, bueno, tumbaña, un montón de cosas, ¿no? Pero Dios me transformó. Y para eso tuve que dejarme transformar por Dios. Tuve que dejarme reconciliar por Dios. Hay muchas personas que yo a veces he escuchado y me dicen, no, Padre, yo ya soy grande, Dios no me va a cambiar a mí. Y si uno se deja transformar y reconciliar, Dios lo puede hacer. Va a costar, no, para que cueste. Pero hay que dejarse transformar, ¿no? Dejarse reconciliar por Dios. Mi historia ha sido así. Siempre fue una lucha de dejarme transformar por Dios, ¿no? Hubieron veces que fui yo, malo humano, donde decían, no, yo quiero hacerlo así, yo te convencio que es así. Y Dios me decía, no, mira Héctor, va por acá. Y no, en mi familia siempre dicen que soy el más testarudo, el más profeado. Y tiene mucho que ver con eso, ¿no? Porque siempre quise hacer las cosas como yo quería. Y Dios me dijo, no, así no. Y me esperó. Me esperó, me esperó. Hasta que yo fui viendo más claro también qué era, ¿no? Y fue esto. Bueno, fue dejarme reconciliar con Dios y dejar que Dios es el que me guíe y me acompaña, como siempre lo he hecho, ¿no? Así que esa, por eso es la frase. Toda mi vida está marcada por esto, por acercarme a reconciliar con Dios, dejarme transformar por Dios. Y es este, bueno, a lo que se me invita también como pastor. Para ser también testigo de esto. Yo tengo que ser testigo de esto. Para que después, el día de mañana, alguien, si me dice, yo no lo puedo hacer, poder contarle mi historia también, ¿no? Y decir, mirá, Dios puede. Dejá nomás que abri tu corazón y dejar que Dios te transforme. Reconciliarte con Dios, ¿no? Y eso tiene también una mirada con los hermanos, porque uno puede decir, bueno, yo no reconcilio con Dios, pero en este lado no. Bueno, mi experiencia de Dios también está marcada por reconciliarme con un montón de cosas de la vida, de mi familia, de mi historia, de mis amigos, de mis amigas, de algunas familias. Pero esa experiencia pasa por esto, ¿no? Por dejármeme conciliar con Dios, dejármeme transformar con Dios para después volcarnos también a todos los demás. Esa fue un poco la frase. Voy a pedir dos voluntarios a cariños, a las chicas con papel y gatisera.